Hoy en la información, Ari Boroboy destapa secretos de su compañía. Además, Pati Chapoy y Maxine Goodside se vieron las caras. Y cuéntamelo ya, sufre cambio radical. Por culpa de venga la alegría, iniciamos. Hola comunidad, faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? ¡Han! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿A qué hora estás viendo este video? No importa. Lo importante es que lo estás viendo. Es la primera vez que nos ves. Es una comunidad del mundo del entretenimiento de espectáculos. Anímate a suscribirte todos los días. Te mandará una notificación si le das clic en la campanita y te va a notificar justamente que subimos un nuevo video. Vamos con la información del mundo del espectáculo porque resulta que Ari Boroboy, integrante del grupo OV7 y representante de muchos artistas, reveló a través de una entrevista en un podcast que se llama Cracks, pues en esa entrevista reveló muchos secretillos, muchas cosas que no sabíamos del buen Ari Boroboy. Entre ellas, que cuando arrancó el 90's Pop Tour, él ya tenía firmado al dúo Sentidos Opuestos. Ya había ido a negociar el papá de Alessandra, ya estaban con el contrato firmado. Había tomado notas de las ideas que se tenían para el 90's y ya con todo firmado y con todo listo, el señor llega y le dice, pues fíjate que yo ya me voy con Ocesa. Esto narrado por Ari Boroboy. Resulta que estaban haciendo una doble negociación, viendo a ver quién les daba más dinero y le hicieron esta trastada al pobre de Ari Boroboy que la verdad muy mal, muy mal hacerlo. Ahora, finalmente la gira de Únete a la Fiesta, pues no duró lo que ha durado el 90's Pop Tour y no ha tenido el éxito que ha tenido el 90's Pop Tour. En la entrevista, claramente Ari Boroboy le ha declarado un poco la guerra a Ocesa, no hablando bien de la empresa, diciendo que en su momento en la gira de OV7 y Cabal hicieron muchas cosas que hasta casi le da un infarto, que se sentía súper mal y tuvieron que llamar a los paramédicos. Es parte de lo que Ari Boroboy contó en esa entrevista exclusiva, donde está interesante todo lo que narra, sobre todo los procesos, cómo llegó a construir la empresa de Bobo Producciones y cómo de alguna manera se ha enfrentado también a muchos problemas profesionales. Bueno, cambiando de tema, vámonos con Maxime Godzai. ¡Y Pati Chapoy! Resulta que estas dos conductoras emblemáticas, emblemáticas del espectáculo mexicano, siempre hemos sabido que como que no se llevan tan bien. Se han encontrado varias veces contadas, pero se han encontrado. Ya han compartido de alguna manera las cámaras y micrófonos y aparentemente se llevan bien. El lunes pasado volvieron a coincidir, volvieron a coincidir a través de la revelación de la placa de la Dama del Negro. Esta obra de teatro que cumplió 25 años e invitaron a 25 personalidades para que estuvieran ahí. Un invitado por año. Y por supuesto invitaron a estas dos conductoras que en sus espacios le han dado grandes oportunidades a dicho concepto y pues se toparon. Ahora, la pregunta es ¿Se saludaron? ¿Se pudieron encontrar? Bueno, el caso es que estas mujeres siempre han sido competencia y realmente, realmente, no se llevan bien. Pero no se lo digan a nadie. Vámonos con más información porque Maxine Goodside, ya que hablamos de la reina de la radio, está arrancando este mes de octubre un mes muy importante para ella ya que cumple, escuchen bien, cumple 30 años de estar en la radio mexicana con su programa de Todo para la Mujer. Programa de verdad muy exitoso. Que sigue manteniendo altos niveles de rating sobre todo por la tradición que representa, ¿no? Por este programa han pasado muchos conductores de espectáculos que hoy son titulares en diversos espacios. Pero bueno, Maxine está verdaderamente feliz. Son 25 años, perdón, son 30 años. 30 años de mucho éxito. Ahora, dirán ustedes ¡Ay, qué chiste tiene! Pues si nada más cuenta chismes de que no sé qué. A ver, hay que considerar que en 1989 los medios de comunicación eran completamente distintos a lo que son hoy, pero completamente diferentes. En 1989 había un monopolio televisivo. Estaba Televisa. Y en Televisa todo era prácticamente perfecto. Es decir, sus actores, sus cantantes, no salían los secretillos tras bambalinas. Y en el 89 Maxine Goodside genera este programa y provoca un revuelo. Provoca un revuelo porque por primera vez se hablaba de manera mucho más coloquial y por eso el éxito y por eso es un clásico. Y debido a Todo para la Mujer viene, ahora sí que se derivaron los demás programas de espectáculos. Entiéndase, Ventaneando, Entiéndase, todos los programas que hemos visto, La Oreja, bla, 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 bla. Y miles y miles de programas de radio que han tratado de ser líderes y de dejar a un lado a Maxine. ¿Lo han conseguido? No. La verdad es que no lo han conseguido. Mérito y crédito a quien lo merece. Y la señora Maxine y su equipo han hecho un programa épico, han hecho un programa verdaderamente clásico en la televisión hoy restringida y también, por supuesto, principalmente en la radio. Vámonos con otro tema porque, pues, cuéntamelo ya, cuéntame, cuéntamelo ya. Resulta que cuéntamelo ya tendrá cambios. Les podemos comentar que ya tendrán un cambio de horario. Esto debido a la competencia que les pusieron con Venga la Alegría. Por eso es que les digo que, pues, gracias a Venga la Alegría, pues, ellos de alguna manera están saliendo beneficiados están teniendo un cambio de horario a partir del 21 de octubre. Según se revela en el periódico Heraldo, cuéntamelo ya, cambia de horario. El programa, producido por Nino Canón y conducido por Roxana Castellanos, Odalis Ramírez, Cintia Urias y Sofía Escobosa, comenzará a transmitirse de 12 del día a 1.30 de la tarde. Es decir, lo que está haciendo Televisa es justamente hacer un programa más largo de revista. Aunque no se van a fusionar por el momento con el programa hoy y continuarán con sus producciones independientes, es decir, una cosa es hoy, otra cosa es Cuéntamelo Ya, no como lo hicieron en TV Azteca con Venga la Alegría que juntaron las producciones, dos conductores, con todo un show. Pues resulta que este programa de Cuéntamelo Ya sí se va a ligar con hoy. Es decir, termina hoy y a las 12 del día justo arranca, Cuéntamelo Ya. El cambio de horario implica que la producción deba mudarse al foro 3. Actualmente se realiza desde el foro 16 de Televisa, comentan en el Heraldo de México a través de la columna de Alex Caffey. Así que Cuéntamelo Ya, cambia de horario. Bueno, se ha hablado mucho de hecho también de que Nino Canón sería el nuevo productor de hoy. ¿Va a suceder? Yo creo que depende, no sé por qué siento que esta es una prueba para Nino Canón. Es decir, si logra tener mucha audiencia, seguramente en enero próximo, se quedará con la producción que dejará vacante Magda Rodríguez. A Magda la van a mandar a producir Enamorándonos. Ese programa necesita levantarse en los Estados Unidos y definitivamente Magda Rodríguez es la indicada. Así que Cuéntamelo Ya con cambio de horario debido al cambio de venga la alegría. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Te invito a suscribirte hasta ganar. Mira que está fácil, fácil, suscríbete, suscríbete y dale click en la campanita para que no te notifique que hemos subido un nuevo video. Te mando un beso, un abrazo, un apapacho de esos ricos, de esos que se agradecen. Y gracias a todos siempre por estar viendo estos canales. Recuerden que todos los días de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde transmitimos a través de Alejandro Zúñiga en vivo, un programa en directo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!